Mi nombre es Sandra Kaufman y yo trabajo para el proyecto MAVEN de Goddard Space Flight Center. MAVEN es una misión que estudia la atmósfera superior de Marte, el planeta rojo, la ionosfera y las interacciones con el sol y el viento solar. Los científicos quieren estudiar la historia de la pérdida de los gases volátiles de la atmósfera de Marte al espacio y ver cómo eso ha impactado o puede impactar la vida en Marte. Uno de los instrumentos que Goddard produce se llama ENGEMS. Va a medir la composición química de la atmósfera de Marte y el magnetómetro va a tratar de medir el campo magnético. En la historia de Marte se sabe que Marte perdió el campo magnético. No hay un campo magnético como lo hay en la Tierra. Y la atmósfera de Marte es muy escasa. Y ENGEMS va a tratar de medir qué clase de gases, a qué medidas hay en la atmósfera. Mi trabajo es proveer información y asesoramiento al director de proyectos en todo aspecto de la misión, ayudándolo a asegurarnos de que la misión sea completada. En el tiempo que tenemos que completarla, el lanzamiento es en noviembre de 2013. Si no lanzamos, tenemos que esperar 26 meses más para poder tener la otra oportunidad de lanzamiento. Mi día es bien ocupado. Bien, bien ocupado. Me la paso leyendo muchas cosas, atendiendo muchas reuniones, escribiendo presentaciones, escribiendo papeles, respondiendo a correos electrónicos. Hay mucho, mucho que hacer y a veces no alcanzan las horas del día para hacer todo lo que hay que hacer. No hay día que yo no me levante que yo no quiera venir a trabajar. Me gusta la gente con la que trabajo, me gusta la misión, me gusta todo lo que hacemos. Desde estudiar la Tierra, estudiar el cosmos, estudiar el universo y ahora poder trabajar en una misión que va a ir a estudiar a Marte. Todas las experiencias que he tenido en la NASA han sido fabulosas y me lo llevaré conmigo todo el resto de mi vida. ¡Gracias!